El Barcelona lleva gastados en fichajes 147 millones de dólares en esta ventana de mercado. Por ahora parece que su sitio es el banquillo. Ni Artur, ni Lenglet, ni Malcom, ni Vidal han sido titulares en ninguno de los dos partidos de Liga. Valverde ha preferido confiar en el bloque de la temporada pasada para asegurarse un buen estreno liguero, mientras los fichajes siguen esperando su oportunidad. El chileno Arturo Vidal es el que más protagonismo ha tenido, entrando en las segundas partes para un total de 21 minutos. Artur solo tuvo 13 minutos contra el Alavés, Malcom 6 ante el Valladolid y Lenglet sigue sin acción todavía. La próxima fecha es en el Camp Nou y ante el Huesca, recién ascendido, por lo que se espera que los millones invertidos este verano tengan más posibilidades de lucir sobre el césped. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.